Les exhorto a todos y a cada uno a que continúen trabajando de manera coordinada y efectiva para que juntos sentemos las bases para gestionar los temas pendientes de mediante y largo plazo que ameritarán de nuestra atención, entre ellos el fortalecimiento de nuestra oferta de destino, la mejora en la calidad de nuestros servicios basada en certificaciones probadas, la consolidación de la cadena de valor y el desarrollo de nuestra capacidad de atracción de inversiones, por mencionar alguna. Todo ello bajo el marco de una estrategia de marca país que permita posicionar en el escenario internacional una visión integral que combine nuestro atractivo estético, nuestro sello cultural, nuestro clima de inversiones y nuestro potencial industrial. Ante todo este esfuerzo realizado por el sector turístico nacional, público y privado, haga un llamado a las cadenas hoteleras a abrir sus puertas a partir del 1 de octubre próximo. Con el trabajo que hoy realizan ustedes y seguirán realizando, mañana serán reconocidos como los líderes que propiciarán la recuperación responsable del turismo y contribuiremos a reencauzar a la República Dominicana a la senda del desarrollo socialista. Muchas gracias a todos ustedes, al Ministerio del Turismo, muchas gracias por su dedicación y sigan trabajando con la misma intensidad. El pueblo dominicano no merece menos. Gracias a todos y a todas y que Dios los bendiga.